Hola amigos, aquí nos encontramos en el cuarto de ultracongelación de Intiguaz y Productos Naturales. Aquí tenemos la ultracongeladora donde se almacenan las cepas madre, la cual se encuentra entre menos 79 y menos 81 grados. De esta forma, a esta temperatura, se preservan de muy buena forma las cepas para de aquí hacer nuestra semilla, sin que esta, no es cierto, tenga un envejecimiento de división celular por varias generaciones. Aquí vamos a ver cómo es por adentro la ultracongeladora. Y no es cierto, aquí tenemos nuestras cepas. Aquí tenemos un gran banco de cepas, hechas las réplicas de cada una de las especies. Aquí contamos actualmente ya con más de 70 variedades de cepas diferentes, algunas comerciales, otras para estudio. Pero este es todo el trabajo de preservación de un banco de cepas. De aquí de la ultracongeladora, de ahí, pues, no es cierto, hacemos crecer nuestras cepas en agar y pasamos a la elaboración de la semilla, que es justo lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a preparar la semilla y la hacemos crecer, no es cierto, en cuartos oscuros. Toda la preparación de la semilla se la hace bajo cámara de flujo laminar, no la que tenemos aquí. Esta cámara de flujo igualmente tiene filtros ulpa, que son un grado más alto que los filtros EPA, lo cual garantiza la pureza de la semilla, no es cierto, que crezca una semilla fuerte, por lo que viene de ultracongelación, se garantiza la cepa y libre de contaminaciones. Y posteriormente, pues, ya está la semilla creciendo en los cuartos oscuros y lista para su distribución. Saludos, que estén muy bien.